Si lo voy a decir y te voy a ir para donde está hoy domingo, 21 de noviembre, que viene alimentando las vacas. ¿Se la echamos adentro o afuera? ¿Se la echamos adentro o aca afuera? No, en la canoa porque esta la echamos. Si. Ah. No caeme aquí porque la otra no la dejan comer. ¿Verdad? No. Jejeje. Es para que dejan comer unas aca, las otras aca y las otras aca. ¿Y esta candela es para que? para ahuyentar los zancudos? Si, y para la basura. Aaaa. Para la basura. Ah pues no llevemos eso. ¿Cómo va? Espérate. Es que esta es la que van a quemar. ¿Se puede acompañar a la comida? Está buena. ¿Está roto? ¿Está roto? ¿Está roto? Sí. 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 Si pudieran ver. Sí. 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 No. Sí. Gracias.